Baby dime si te cuesta, que es tu lo que hacía, muesta que está bien el sol Baby dime si te cuesta, te pudo chingado a muesta, estoy rotando Baby dime si te cuesta, de tu lo que hacía, muesta que está bien el sol Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.